Vamos a ver qué nos quieren decir los índices europeos en la sesión de hoy, pero es cierto que la vela del lunes, tras llegar a caer por encima del punto porcentual y cerrar claramente en positivo, alejan a las bolsas europeas de la zona de peligro que presentaban en el soporte de los mínimos de la sesión del 17 de abril. De alguna manera, parecen estar intentando reestructurarse al alza tras apoyarse la línea clavicular de las potenciales formaciones en cabeza y hombros a las que hacíamos referencia en las últimas sesiones. Vamos a ver si tanto el futuro del DAX como el del Eurostox 50 son capaces de confirmar con algo más de holgura y precio de cierre por encima de las resistencias que presentan en los 12.113 y los 3.694 puntos respectivamente.